Comienza el show nocturno más esperado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche. Con ustedes, el hombre que casi, casi, casi se llama Facundo Martín. Pero el Ferdi finalmente decidió llamarlo Leonardo César. Nuestro ofideor, Leo Montero. Dios mío. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Bien. Voy a probar de nuevo, les voy a dar una oportunidad porque veo que para ser jueves no están tan bien. ¿Vamos de nuevo? ¿Qué pasó? 3, 2, 1, esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Bien. Siempre es una cuestión de actitud. La segunda vuelta ya la gente se siente mal y dice, bien, me siento bárbaro, aunque no se sienta bárbaro. Gracias, bebé. No soy Facundo Martín, soy Leonardo César, finalmente. Así es. Desde hace 45 años. Me viste, sí, de argentino, como siempre. Gracias a Marluté de Esco, señores y señores, por la asesoría de imagen. Y hoy tenemos Especial Ruleta. Sí. Bolas de todos los colores, de todos los sabores, de todos los valores. Hoy aquí Especial Ruleta para los grandes fanáticos en este Jueves por la Noche por la Pantalla 9. Así que arrancamos ya mismo con Joana, la reina de la Piatonal de San Miguel. Bienvenida, Joana, ¿cómo le va? Muy bien, Leo. ¿Todo en orden? Perfecta. Perfecto. ¿Le gustan los jueves, no? Sí, me encanta. Bien, muy bien. Estamos aquí con Mariel, Facundo, Alfredo, Gabriel, Mariano y Flavia, los participantes de esta Ruleta del Saber, que les queda hoy y mañana. Así que disfrútenla porque se acaba la semana. Hay mucha plata, sí, señor Negro, el 29. Arrancamos por el sector de Alfredito. Buenas noches, Alfredito, ¿cómo le va? Muy bien, Leo. ¿Todo bien, maestro? Buenas noches, todo perfecto. Me alegro mucho. Especial Ruleta que arranca con usted y dice, al grano directo, a ver, ¿cómo se llamó el primer avión a reacción diseñado y producido en Argentina? Las opciones, FMA 21, Ñancú, Colibrí, Zaya, Sicaré, Calquín, Urubú, Pucará, Guanquero, Pulqui 1, Clen Antú o Chingolo. Voy por un pleno a Pucará. Pleno a Pucará, dice Alfredo. Su respuesta es incorrecta. Podría haber sido, pero fue Pulqui 1. Y de ahí, Pulqui, Pulqui, Pulqui. No podemos sumar, lamentablemente, Bebé. Lástima. No se me ocurrieron chistes con Pulqui 1, por eso lo dejé así. Tenemos, Bebito, nuestras redes sociales, por supuesto, y nuestro WhatsApp para que la gente se comunique y se anote en la ruleta. Pero claro que sí, en Twitter y en Instagram somos arroba mdn-c9. En Facebook somos Mejor de Noche y podés enviar tu WhatsApp al 115-417-1909. Mirá vos, Bebé, no sé si te sirve para las estadísticas fascinantes. Salió negro el 29 en el sector de Alfredo y ahora negro el 28 en el de Mariel. No sé si es útil o no, pero te lo quería avisar. No, 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 todo vale. El departamento de estadísticas fascinantes espera este tipo de información. Entonces te lo quería avisar. ¿Cómo le va, Mariel? Perfecto. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Le gustan los jueves? Me encantan los jueves. ¿Más que otro día? No. Porque a nadie le gustan los martes. Me gusta más el viernes. Bien, perfecto. Pero el jueves le pongo onda. Yo quiero hacer una moción por los lunes y los martes. O sea, es anti-lunes y anti-martes que es salir de joda y que ponen en pedo un martes. Para sacar esa mala onda del principio. Es que me dicen que no, que ponen en pedo un martes. Hay que arrancar así, porque si no uno se esquematiza para viernes y sábado, ¿no? Claro. Bien, la pregunta es la siguiente, Mariel, que no le importa nada lo que estoy diciendo. No, me encanta. No, es interesante, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué gas de la atmósfera absorbe los rayos ultravioletas? Ultravioleta. El gas butano, argón, sulfuro de hidrógeno, ozono, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, monóxido de carbono, propano, nitrógeno, radón, óxido de azufre. Mirá. Bueno, ozono. Pleno a ozono por 12.000 pesos, señorita Mariel, su respuesta es correcta. ¡Sí! Muy bien, Mariel. Que es el, el, ¿cómo sería el, el...? La capa. Ah, la capa delgada, justamente, la que rodea la tierra y que por eso hay que tener cuidado porque pasan los rayos ultravioletas. Por eso Bebe Sanzo usa protección mil cuando va a la plaza. Porque soy muy blanco yo, ¿viste? Protección mil. ¿Eh? Por culpa de las industrias y el esboz y el, y el, y el, y el chaboya, y el capitalismo. Por eso que tenés. Colorado el 5, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo estás? He recibido más parecidos para usted, Mariela. No, no había más. Muchos más. ¿Tan? Muchos más. Es muy parecido a mucha gente. Es muy parecido a mucha gente. Me tiraron otra película, no me acuerdo ahora, me dijeron, es parecido a otro. ¿Qué es? Una película de 97, qué sé yo. Ya está, Mariela. Más viejos. Más viejos. Bienvenido, Mariano. Gracias. Vamos a incrementar este pozo acumulado en la ruleta. La pregunta dice... Dale. Vamos a chicar, por favor. Vamos a chicar entonces con qué nombre fue conocido el esposo de Juana la Loca. Iván el Terrible, Pipino el Breve, Fernando el Católico, Felipe el Hermoso, Alfonso el Sabio o Guillermo el Conquistador. Fernando el Católico. Fernando el Católico, Juana que fue reina de Castilla. Usted quiere saber si el marido entonces era Fernando el Católico Mariano por 6.000 pesos. Su respuesta es incorrecta. Ay. Fue Felipe el Hermoso. Ay, ay, ay. Era Felipe... Ahí va Andy y dice, ¿a quién invitaste? A Felipe el Hermoso y a Juana la Loca. Ahora que caen sin vino. Bueno, no pudo ser. Uy, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hora estoy? La Roja. Bola Roja, señores y señores. Suena el rock and roll para la bola of fire en llamas. Aquí están los diablitos, la diablita. Bola Roja para que un participante sirva 12.000 pesos. Se enciende el estudio. Hace palmas mi Paraguay. Sí, sí. ¿A quién le caerá la bola roja para ganarse 12.000 pesos, señoras y señores? El pozo mientras tanto que no afecta en nada. ¿En cuánto está, bebé? 12.000 pesos. Bien, perfecto. No hemos sumado más. Gabriel el Taxista. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Bien. Me alegro. Qué bien das de diablita. Es el disfraz que menos me gusta. ¿Cómo? Es el disfraz que menos me gusta. Es el que menos le gusta. Pero el que mejor te queda. Bien, bien. ¿Quieres que anulemos la bola roja? Están prendidos los cuernitos, claro. Es la idea. Es el que menos le gusta. Es el que menos le gusta, chicos. Es el que más le gusta. Es el que más le gusta. Es el que más le gusta. turísticas, se encuentra ilustrada en el escudo de Santa Cruz. El Cerro Chaltén, el Glaciar Perito Moreno, la Torre Eger, Glaciar Viedma, el Cerro San Lorenzo, el Monte Ceballos, la Cueva de las Manos, Laguna Nimes, Cerro Torre, Laguna Azul, Glaciar Uppsala o Laguna Capri. ¿Cuál de estas atracciones turísticas se encuentra ilustrada en el escudo de la provincia de Santa Cruz? Cerro Chaltén. El Cerro Chaltén, después de pensar un ratito, hizo su análisis, Gabriel paseó con el taxi alrededor de las opciones. ¿No? ¿Pasó con el taxi? Pasó con el taxi alrededor de las dos opciones y se la jugó por Cerro Chaltén. ¿Habrá acertado, Flavia, Mariano? Ni idea. Yo digo Glaciar. ¿Usted hubiese dicho Glaciar? ¿También? Perito Moreno. Perito Moreno hubiese dicho... Yo también. ¿Usted también? Yo hubiera dicho Chaltén, ¿eh? Bien, tengo cuatro Peritos, dos Chaltén. Sacámelos con fritas y papas. Papas fritas y puré, quise decir. Las dos papas. Gabriel, Bola Roja, 12.000 pesos para usted. Cerro Chaltén. Su respuesta es correctísima, señoras y señores. Todo el mundo. Bien, cari, querido. Ahí está. Es el Cerro Chaltén, señores y señores. La provincia de Santa Cruz hizo escudo. Muchísimas gracias y muchísima suerte y muchísimas felicitaciones, Gabriel. Muchas gracias, Leo. Se ha ganado 12.000 pesos, maestro. Muy bien. Primer ganador de la semana, ¿eh? Primer ganador de la semana, muy bien. O sea que tenemos 12.000 en el acumulado. 12.000 en el acumulado. Así es. Y 12.000 para Gabriel. Exacto. Y sí. Muy bien. Continuamos a bingo, señoras y señores. Uy, casi me caí. Bien. Colorado 9, Alfredo. ¿Cómo anda? Bien. Bien, con el 9 encima. ¿Otra vez el 9? Opa. Pero hagámosle una camiseta roja con el 9. Esto es tremendo. Démosle la de brindisi en aquel momento. La pregunta es la siguiente, mi querido Alfredo. ¿Cómo se llama el túnel que une la provincia argentina de Mendoza y la provincia de los Andes en Chile? Hay un túnel ahí que los une. Se llama De Agua Negra de Gaimán del Cristo Redentor, El Melón San Cristóbal Matucana, Las Raíces Incahuasi de Cobanca, Punta Olímpica tras Andino Olmos o Yanango. Pleno del Cristo Redentor. Pleno Cristo Redentor. ¿Lo has cruzado alguna vez? Sí. Sí, ¿se acuerda por eso? Llegó hasta la puerta. Llegó hasta la puerta. Sí. Lo dejaron pasar. No pasé. No pasó por el Cristo Redentor. Acá pasó porque la respuesta es correcta, Alfredo. Muy bien. Así se llama dicho túnel del Cristo Redentor. Ahí lo tenemos. Con el Internacional. Muy bien, ¿eh? Buena foto, che. Buena foto. El camión de BJ atrás. Bebé. 24.000 pesos en el pozo acumulado, Leo. Hemos dado redes sociales, Bebé. Sí, pero la repetimos. Si quieren participar de la ruleta, lo que tienen que hacer es enviar tweet o a través de Instagram. También pueden hacerlo a través de arroba mdn-c9. En Facebook somos Mejor de Noche y el WhatsApp es 115-417-1909. Perfecto. Me gusta bailar con esta cortina musical. Es como que vos decís, bueno, ya me acostumbré que es cortina, pero es bailable también. Sí, claro. El programa es bailable. Ahora corremos las sillas, todo y bailamos. ¿Qué tal, Flavia? Negro el 11, ¿cómo anda hoy jueves? Muy buenas noches. ¿Le gustan los jueves? Sí, nací un jueves en el Zodíaco, el Sagitario Jueves. Vamos a ver si me acompaña el jueves. Jueves, Sagitario, bien, bien. ¿Sagitario qué es? ¿Noviembre? En noviembre, diciembre. Ah, muy bien, muy bien. Es la primera vez que le pego un signo, bien. Perfecto. Fallo en las letras, pero le pego el signo. ¿Qué te haces el que sabe de signos? Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Excelente, 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 muy bien. No es Dani hoy que quien estaba musicalizando está Harry, Harry Potter, un crack, bien. Noviembre sin ti, la pregunta es la siguiente, mi querida Flavia. Según la ley de Newton, ¿a qué es igual la masa por la aceleración? A vértice, apotema, fuerza, ángulo, plano, diagonal, diámetro, átomo, materia, molécula, fusión, concentración. Masa por aceleración. Y se supone que una, pero vamos a reducir. Vamos a reducir seis opciones para seis mil pesos, señoras y señores. Vértice, fuerza, plano, diámetro, materia, fusión. Por fuerza. Por fuerza. Por fuerza y a la fuerza, la respuesta de Flavia es correcta, señoras y señores. Flavia es fanática de Gilda, ya lo hemos dicho, por eso suena su música para alegrar a los televidentes y dice, tenemos bolas, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Nos fuimos de Gilda, la bola ilustrada. Es la hora, es la hora de jugar. La bola de la alegría, la bola ilustrada, la bola de colores, señoras y señores. Por eso suena, yuya al palo. Y dice... Un pasito para el frente. Un pasito para atrás. Vamos, mis. Jugaremos todos juntos. Y dice... Y la, y la, y la, y la, y eh. Oh, oh, oh. Y la, y la, y eh. Oh, oh, oh. Y la, y la, y la, y la, y eh. Oh, oh, oh. Mirá cómo viene esa voz. Oh, oh, oh. Bola ilustrada, señoras y señores. El show de yuya. Ay, para todos bajitos. Bueno, a Bebe le dijeron eso toda la vida. Bueno. Oime. Oiga. Me quedo picando. Oiga. Perdoname. Tadés razón, tadés razón. Antes que te lo haga vos el chiste. Tadés razón. Bueno, nuevamente una bola especial para Gabriel, que ya se ganó 12 mil en el pozo, en la bola roja, perdón. Y ahora puede ganar 12 mil, pero para el pozo acumulado. Que está, Bebe, ¿en cuánto? 30 mil pesos. Bien. Negro el 17, sector de Gabriel, bola ilustrada. Le voy a hacer la pregunta y usted verá justamente en pantalla seis opciones. No puede nada reducir, nada va por la que le guste de esas seis, ¿correcto? Ah, qué tal, cómo te va, buena. La que está rojo perdido, ¿no? Está buena, está. Y sí. Estaba mirando allá habitualmente, disculpadme, no te vi de cote. Igual me encanta porque este perfil de Julio Iglesias me gusta. La pregunta en la bola ilustrada es la siguiente. Gabriel, ¿cuál de estas imágenes no es la de un santo católico cristiano? Seis imágenes. ¿Cuál de estas no es la de un santo católico cristiano? La imagen número uno. La imagen número uno. ¿Ha detectado las otras? ¿Podría decirme cuáles son? No, pero esa es Yemanjá. ¿No, pero? Esa es Yemanjá. La una. Ah, la uno, la que usted dice que no es, es Yemanjá. Después tenés a San Expedito, San Jorge. A ver, San Expedito, la cuatro, correcto. La cuatro, San Jorge, el cinco. Sí. Muy bien. Supongo que debe ser Santa Juana de Arco, la tres. Sí, correcto. Apá. Siga usted, siga usted. La cinco no la ubico. La cinco ya la dijo San Jorge. Y la dos tampoco, y soy agnóstico, así que... Ya la dijo San Jorge. La cinco San Jorge, la cuatro San Expedito y la tres Juana de Arco. La dos... La dos no la ubico. La dos Santa Cecilia. Mira, y ya te digo si es correcto o no. Es correcta la respuesta. La seis es San Martín de Porres. Y la uno es Yemanjá. ¿Perdón? Yemanjá. Yemanjá, perfecto, dije bien. Que es la diosa Orilla, de origen afroamericano. Reina del mar y protectora del mar y la familia. El 2 de febrero, cultos como el Umbanda, Candomble y Africanismo festejan realizando ofrendas al mar. Claro. Por eso ella es la reina del mar. Así que muy bien en la boliustrada. Gabriel la rompió nuevamente. Muy bien. Suma 12 al pozo acumulado. Que se establece en cuánto, bebé? 42 mil pesos. Perfecto, señores y señores. Y todavía, y todavía no salió la de Cuarzo. No. Ojo con la bola negra y las salvavidas. Nos salió, eh, ¿qué tenemos? Dorada también, por 30 mil pesos. Hace mucho que no está la dorada, reclama, Giovanni. Tiene razón. Porque le estamos dando mucho a la de Cuarzo, que tiene 50 mil. Claro. ¿Para qué 30 mil si tenemos 50 mil? Tenemos para todos los bolos. Me gusta que esté atenta, Giovanni. Pero reclamó otra vez. Reclama bolas, todo reclama. Es la persona más atenta del mundo a las bolas. Negro el 20, Mariano, nuevamente vamos a jugar con usted. La pregunta para Mariano, hombre que corre triatlones, dice así. ¿Cuál de estos astrónomos sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo? Halley, Galileo, Bessel, Ptolomeo, Cassini, Copérnico, Laplace, Kepler, Huygens, Newton, Leibniz o Euler. Estoy casi seguro, pero vamos a chicar con las dudas. Casi seguro que lo reducimos, señores. Seis opciones, así las tiene en pantalla por 6 mil pesos. ¿Cuál de estos astrónomos sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo? Copérnico. Copérnico, dice Mariano, por 6 mil pesos y su respuesta es incorrecta. Era Ptolomeo quien sostenía que estaba en el centro del universo de la Tierra. C, Ptolomeo. Tomá pa' vos. Ptolomeo era. Qué lástima. Sí. No pudimos sumar con Ptolomeo. Bueno, está girando la bola, pero mientras tanto tengo un pequeño consejo para todos ustedes. Para terminar con la tos de verdad, nuestros amigos de ExpectoSan, hierbas y miel de sabor agradable, que no produce somnolencia, te informan y te avisan que está formulado con ingredientes de origen natural y que está buenísimo. ¿No es cierto, bebé? Claro que sí. Para los más chiquitos, ExpectoSan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. ExpectoSan, hierbas y miel y ExpectoSan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. ExpectoSan, un producto para cada tipo de tos. Bien, señoras y señores. Arranca o no arranca. Negro del 22, Alfredo. La pregunta para Alfredo dice... ¿Cómo se llaman las ecuaciones de dos o más incógnitas que pertenecen a números enteros? Negrománticas, diofánticas, clánticas, cuánticas, atlánticas, semánticas, piromántica, cánticas, nosomántica, geomántica, hidromántica o cervántica. Reducimos, Leo. Reducimos entonces seis opciones. Diofánticas, cuánticas, semánticas, cánticas, geomántica, cervántica. Parezco un cuentito. Por 6.000 pesos, Alfredito. ecuaciones. Cuánticas. Cuánticas, Alfredo, por 6.000 pesos. Su respuesta es... ¿De qué tengo cara? Esperamos. Ojo, la respuesta me refiero a correcta o incorrecta. ¿De qué tengo cara? Es correcta. Incorrecta. Esto marca a la legua de un gran actor, ¿no es cierto? Diofánticas es la respuesta correcta, ¿eh? Diofánticas, una lástima, pero acabamos de aprender, si no sabemos, o de refrescar un concepto, ¿no es cierto, Bebe Sanzo? Claro que sí. Bien, 42.000 pesos en el pozo acumulado, Bebe. Atención, que tenemos material exclusivo en mis redes sociales para compartir con todos ustedes. ¿No es cierto, Bebe? Sí, claro. Arroba, soy Leo Montero. Pensé que ibas a contar algo más. Twitter, Instagram y Facebook para tener toda la información de todo lo que pasa y no se ve. Es mejor de noche. A mí no, soy tu amigo. Ya, no me hagas como que no estabas distraído. No, no, no. Sí, sí, claro, ¿qué soy? Sí, mi amor. No, no, escúchame. ¿Me estás escuchando, querido? Sí, claro, no estás escuchando nada. No, no, escuchá. Hoy me, hoy me voló. Pensé que ibas a decir algo más. Se ríe Miss Paraguay porque sabe lo que estamos haciendo. O no, Miss. Lo agarramos como... Sí, claro, sí, sí. Lo ponemos, lo ponemos. Como si te hubiese parido. Colorado en 7. Colorado en 7. Mariel. Yes. ¿La saluda por la calle, Mariel? Autógrafos no llegué todavía. Claro, pero ¿qué han visto en el programa? Mis clientas, por ejemplo, me escriben en WhatsApp. Te vimos, te vimos. Ah, muy bien. Mis chicas. Ah, porque uno durante una semana participa en la televisión, ¿viste? Claro. ¿Está bien? Obvio. A todos. Entrega. Entrega el premio. Mejor participante de ruleta. Qué buena categoría. Es una buena categoría. Cacho Rubio y su bufanda. Sí, sí, sí. Suyal, suyalina. Bien, a Mariel. Mariel, la pregunta es la siguiente. Escucha. A las amigas de Mariel. Dice así. ¿Quién es el escritor de la famosa obra literaria Drácula? Muy famosa. Thomas Mann, George Dickens, Stephen King, Bram Stoker, Truman Capoy, James Joyce, Anton Chekhov, Ernest Hemingway, Albert Camus, Leon Tolstoy, Bertolt Brecht, o Frank Kafka. Reduzco, Reduzco. Lo hicimos. Seis opciones, seis mil pesos. Le queda Dickens, Stoker, Joyce, Hemingway, Tolstoy o Kafka. Tolstoy no, Hemingway no, Dickens no, Kafka no. Está pensando en vos alto. Estoy entre dos. Reduciría de nuevo. Una vez más. Perfecto, salió. Buscamos este nuevo en... Eh, Stoker. Bram Stoker por tres mil pesos. Mariel es el último de los suspiros. Su respuesta es correcta. ¡Sí! Muy bien. Drácula, Drácula. Muy bien, espectacular. Stoker, ahí está, Frank Stoker, Drácula. Ahí está la tapa del libro, para que todos sepamos. Señora, si se... ¡Oh! Llegó la monje negra, Bebe Sam. Por favor. Dios mío, veníamos tan bien. Está tan envalentonada que nadie la hace reír, mirá. Ya viene de anoche con... No. No pudo el campeón mundial de los mundos mundiales galácticos, intergalácticos, el chiste corto de Gardinetti. No, no pudo. No pudo el heavy rejodido. No, no. No pudo Troiani con ningún ruido. No, no. No pudo Corona. ¿Quién la hará reír, no? Tengo gente que se ofrece y me dice, yo sé cómo la voy a reír. No, no. No dice nada, ¿eh? No, no. Nunca en la vida se rió. En sus treinta y... En sus treinta y nueve años de vida nunca se rió. Bueno, mirá que es tuyo, ¿eh? Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. La monje negra en sus cuarenta y tres años de vida jamás se rió. Ahora sí que no se ríe más, ¿eh? Quería saber si se rió. Bien. Negro el 15. Facundo, buenas noches. Usted tiene la responsabilidad de sostener este pozo acumulado que está bebé en... Cuarenta y cinco mil pesos. Para que no baje a treinta y tres. Porque la bola negra reduce doce. Pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Porque ayer soñé que hacía un gol en la final del mundo. ¿Eh? Toma, pa. Me desperté tan contento que dije, ¿sabes qué? Vos también podés volver a soñar con lo que te gusta porque lo demás se hace realidad con los préstamos de... Banco Macro. Mira. Volví a soñar con jugar en primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Macro. Los únicos con un monto de hasta dieciséis millones de pesos. Simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos y solicita a nuestra amplia red con más de cuatrocientas setenta sucursales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Bien, señores, bola negra a cuarenta y cinco mil en el peso acumulado. Podemos reducir a treinta y tres. Si usted falla, Facundo, no le quiero meter presión, pero ya la tiene. Doce opciones. No puede reducir. Y la bola negra dice. ¿Cuál es el apodo de la ciudad de San Salvador de Jujuy? La bandera de la patria, la perla del norte, el corazón de la tierra, el plato de hierro, la casa de la luna, la copa de oro, la aldea de las nubes, la cabaña de sal, la cuenca del sol, la tacita de plata, la sonrisa del poniente o la fiesta de la tierra. Facundo, ¿cuál es el apodo de la ciudad de San Salvador de Jujuy? No puede reducir. One shot, bola negra. Vamos por la perla del norte. La perla del norte le suena, la escuchó alguna vez, no se acuerda. Suena, no sé por qué, pero me suena. ¿Conoce Jujuy? No. Muy lindo. Muy lindo Jujuy. La perla del norte, señoras y señores, bola negra. Si falla, reduciremos 12.000 pesos al pozo de 45 y bajará a 33. ¿Quiere saber? Facundo, su respuesta en la bola negra, la perla del norte es... No voy a preguntar cara de qué tengo porque tengo mucho miedo. Sé mis limitaciones. Su respuesta es incorrecta. Reduce el pozo a 33.000 porque es conocida como la tacita de plata. Así es. La tacita de plata es la respuesta correcta a San Salvador de Jujuy. Una lástima, bajamos a 33, señoras y señores, pero continuamos. No da respiro la ruleta del saber. La bola negra te quita, pero la bola de cuarzo te da. La negra te quita 12, pero la de cuarzo te puede dar 50.000 pesos. Y aquí está la caminata a Luján, la reina de San Miguel, que además lo mira al señor que acaba de perderlo, lo mira como diciendo, mirá lo que te traje. Una mirada desafiante, irónica y a la vez cariñosa, diciendo, te traje plata, bebé. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, hemos tenido noche de humor anoche. Bien, hemos tenido de todo. Lo miró, la trajo. Le digo, como diciéndole, voy a tirar de tu lado, no creo que salga de nuevo acá. ¿Y qué pasó? Salió. Esto es como Nueve Diario, las dos caras de la verdad. Una bola de angelito tendría que ser. ¿Una bola? De angelito. Me gusta que Giovanna produzca al aire. Una bola de angelitos. Dos, ¿angelitos o uno solo? Yo, de angelito. Ah, ella quiere vestirse de ángel, nada más eso, claro. ¿De ángel de grito o de ángel? Ángel de María. De ángel de María, de ángel, de ángel. Dos alitas atrás, quiere. Sí. Bueno. La bola angelada, la bola angelada. Mirá. Llamémoslo a Yudica, la bola angelada. Ya sabré que me sale la cara de huele. El programa está angelado, está angelado. ¿Ve? Me sale bien la cara de huele. La bola angelada, puede ser, ¿eh? Ojo. Me gustó, me gustó. Lo pensamos para después. Bueno. Bola de cuarzo, 50 mil pesos. Negro el 4, sector nuevamente de Facundo, que acaba de fallar en la bola negra. Tengo que recuperar. Ya redujo. Acá no tiene, o sea, acá no va a reducir los 33 mil que el grupo ya tiene, ya los tiene. Usted lo puede llevar a 83 mil pesos. Esperemos. Se acierta la bola de cuarzo, mismo sistema, 12 opciones, one shot, no puede reducir. ¿Está preparado? Preparado. Y si no lo está, va igual. Va muy bueno. Porque ya está acá, vino, se tomó el reviso, se perfumó, se cambió, se maquilló. La bola de cuarzo dice, Facundo, ¿cómo se llama la función de la médula espinal que permite llevar órdenes del cerebro al resto del cuerpo por 50 mil pesos? Indiferente, preferente, referente, deferente, circunferente, diferente, transferente, aferente, transferente, proferente, oferente, claferente o eferente. ¿Difícil? Yo creo que es una conente seguro. Claro. ¿Usted iba a decir eso? Una conente que es transferente. Transferente, dice Facundo, por 50 mil pesos en la bola de cuarzo. ¿Habrá acertado, Gabriel? Creo que sí. ¿Cree que sí, Flavia? Yo también creo que sí. ¿Cree también lo mismo, Mariano? También. ¿También? Creo que sí. ¿Alfredo? Para mí sí. Bueno, todos creen que sí. Acá hay un complot. Hay un complot. O ninguno lo sabe y todos quieren quedar bien con usted. Dicen, bueno, vamos a morir con este pibe o a la gloria. Y dos juntas no puedo errar, tiene que ser esta, sí o sí. Dos juntas no puedo errar. Señoras y señores, dice Facundo. Transferente, bola de cuarzo por 50 mil pesos. Dos juntas no puedo errar. ¿Querés saber si erró o acertó? Pausa, ya volvemos. Aquí estamos de regreso de la pausa, señoras y señores. Pendiente la respuesta de Facundo en la bola de cuarzo por 50 mil pesos. Él dice que transferente es como se llama la función de la médula espinal que permite llevar órdenes del cerebro al resto del cuerpo. Espéreme que ya le digo si es correcta. Pero antes, si querés mantenerte fuerte y bien, te recomendamos que tomes... Ensure Advance. Porque sin músculos, bebé, no hay fuerza, no hay movilidad ni vitalidad. Entre los 40 y los 80 años podés perder hasta el 40% de tu masa muscular y sentirte menos fuerte. Ensure Advance es especial para tus músculos, para que te sientas fuerte. Ensure Advance. Manténete fuerte, manténete bien. Señoras y señores, ahora sí. Transferente Facundo, bola de cuarzo por 50 mil pesos. Su respuesta es... Incorrecta. Nos quedaremos en 33 mil, no podemos sumar 50. La respuesta correcta es eferente. La última opción. Eferente es como se llama a esa función. Una lástima, señoras y señores. Repasamos todo, bebé. Pozo acumulado. 33 mil pesos. Redes sociales y WhatsApp para anotarse en la ruleta del saber. Vamos. Claro que sí, estoy atentísimo. Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook somos mejor de noche. Y a través de WhatsApp podés enviar tu mensaje al 115-417-1909. Perfecto. Mañana viernes venís, bebé, ¿no? Sí, ponele. Si no, arrancan. Tenemos otro programón mañana viernes y estamos preparando el mano a mano de la semana que viene. Que no te das una idea lo que va a ser. No, no puedo decirte quién es. No. No, falta cerrar algunas cosas, pero la semana que viene es próximo mano a mano. Discúlpame. Colorado el 1. Mariano nuevamente ha caído en su sector. Así que vamos a jugar y tratar de incrementar este pozo que se redujo con la bola negra hace un par de bolas. La pregunta es la siguiente, Mariano. ¿Cuál de los siguientes? Es un pronombre posesivo. Muy, arriba, jamás, bastante, regular, nunca, despacio, cuando, ayer, tuyo, aquí, ¿dónde? Es una conversación de marido y mujer. ¿Cuál de los siguientes es un pronombre posesivo? Puedes reducir, ¿eh? Sí, vamos a achicar. Vamos a achicar parte del diccionario de Joana, ¿no es cierto, bebé? Claro. Arriba, bastante, nunca, cuando, tuyo, ¿dónde? Tuyo. Tuyo, bebé. Por 6.000 pesos la respuesta es correcta. ¡Sí! Porque es posesivo. Tuyo, claro. Muy bien, muy bien, quería despistar el oráculo y no lo logró. Señoras y señores, hemos sumado 6.000 al pozo acumulado y ahora, verdadero falso. La posibilidad por 1.000 pesos cada respuesta correcta de sumar. Otros 12.000 si no falla. En la bola, verdadero falso, blanco, negro en las manos de Joana. Ya está girando, señoras y señores. ¿En cuánto quedamos, bebé? 39.000 pesos. Bien. Me gusta mucho el verdadero falso, ¿eh? Pero mucho me gusta. Me gusta tanto que un día me voy a afanar la bola y me la voy a llevar a mi casa. ¡No! Total, la traigo al otro día. Miss Paraguay compra otra. Mirá, me quedo acá, donde estoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo es lo que el dedo así parado al otro? ¿Qué es James Bond? ¿Qué es James Bond? ¿Me estás señalando a mí? ¿Qué estás haciendo de pose? ¡Cárate! Mirá, Joana. No está bien, ¿eh? Está. ¡Vos la verdad! ¿Te acuerdas, pose? ¿Qué es James Bond? Es como James Bond. Esa es la chorría de James Bond. Atención, vamos a jugar al verdadero o falso, pero antes. No solo ya la gente le ha buscado parecidos durante toda la semana a Mariano, sino que ahora ya los ilustramos directamente. Imágenes, por favor, para saber. Bien, a Tom Cruise dicen que también. Bueno, mirá. ¿Sí? ¿Hay otra oráculo? Ah, esa está sola. Bien. A ver, mire, mire. Ahí. ¿Con un poco más de pelo? Puede ser, sí, sí. ¿Qué porcentaje, bebé? Y estamos bajo igual, es un 23%. Bien. Ayer estábamos en un 5%. Estoy 23. Vamos a ver. Pero si pusiéramos, por ejemplo, para mí es más el del superágeno de Steve Carrell, ahí va más. Mariano es el hombre parecido a todos, no puede ser. Sí, tiene esas caras parecidas a él. Y a mi hermana también, que es melliza. Igual. Sí. ¿No? Y aprovechamos y le mandamos un saludo. Verdadero o falso, ¿ya jugó, no? Ayer. Ayer jugó el verdadero o falso. Bien, qué memoria corta tengo. Perfecto. Comenzamos. Verdadero o falso, 12 preguntas, 12 respuestas. Y dice, el badminton es originario de la India. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. Vamos. Surtió en Asia, más específicamente en India, donde recibió el nombre de Pona. Siguiente. El memorial dedicado a John Lennon, Strawberry Fields Memorial, está en Liverpool. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Strawberry Fields. Falso porque está en New York, señor, en el Central Park. Claro que sí. A metros en el lado del West Side, por las 72 por ahí, donde fue asesinado en frente de su edificio, el Dakota Building, donde... Y ahí está el Strawberry Fields Memorial. Bueno, muy bien. Dos de dos. Siguiente. El símbolo del magnesio es MG. ¿Verdadero o falso? Falso. Qué lástima porque es verdadero. Ah. Primera falla de Marianito, no importa. Vamos, seguimos por más. Dos mil pesos acumulados. La pregunta número cuatro. Si cortás una lombriz de tierra por la mitad, las dos partes pueden regenerar su cuerpo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero parece, pero es falso. Solo una parte de la lombriz regenera. Se regenerará cuando la corte es por la mitad, no las dos partes. Mirá la lombriz, pobrecita. Tras que la cortan es de regenerarse. Mariano ya no va a poder igualar su línea de ayer porque había hecho 11 respuestas correctas. Bien, bien, bien. Estadística fascinante. Fascinante. Pregunta número cinco. Ya falló dos, claro. El himno nacional de España no tiene palabras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. Bien. Es una de las cuatro canciones nacionales que no tiene palabras. Los otros países donde no tienen palabras su himno son Bosnia, Kosovo y San Marino. San Marino que está ahí cerquita de Italia, que juegan al fútbol y pierden siempre. Sí, claro. Pero pierden 23 a 0. Son chabones oficinistas que juegan para la selección de San Marino. Pierden porque no ganaron nunca un partido. Hay un documental en HBO que está buenísimo. Pobre gente, no ganaron nunca un partido y pierden 1000 a 0. Los pibes siguen jugando porque se entrenan una vez cada tanto. Juegan con profesionales. Bien. Siguiente. La película Spotlight ganó el Oscar a Mejor Película en el año 2016. ¿Verdadero o falso? Falso. Lástima porque es verdadero. Spotlight fue conocida como Detrás de las Noticias. Es la del periódico de Boston que descubre los abusos de los curas de iglesias de Boston y demás. Así es. Muy peliculón, peliculón. De un hecho real, por supuesto. Siete. El cerebro es el órgano más pesado del cuerpo humano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es falso. ¡Ah! El más pesado es la piel. Su peso aproximado es de 5 kilos. Y si la memoria no me falla, el cerebro pesa un kilo 300. ¿Y si? Deme 3 de cerebro, dice la gente en la película. Pero me dicen que el del oráculo pesa kilo y medio. ¡No! Más pesado. Siguiente. La capital de Siria es Damasco. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero es correcto! ¡Sí! Muy bien, Mariano. 4.000 pesos acumulados. Vamos, que nos quedan 4 más y puede cerrar un buen número. Siguiente. Abraham Lincoln y Albert Einstein estuvieron vivos al mismo tiempo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La respuesta es correcta. ¡Sí! Lincoln vivió desde 1865 y Einstein vivió desde 1879 en adelante. Así que, muy bien usted. Siguiente. La divina comedia fue escrita por Dante Alighieri. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y la respuesta es correcta. ¡Bien! ¡Ese era fácil! Estuvo bien el oráculo ahí. ¡Once! La película El secreto de sus ojos fue estrenada en el año 2010. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! La respuesta es correcta. ¡Vamos! Se estrenó en el año 2009 y en el 2010 ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera con el grito de Franchera diciendo ¡Pam! ¡Solidense! Por supuesto, Campanella, Richard Darín, Pablito Rago, Soledad Villamilés. Siguiente y última, la número 12 dice, el nombre completo de Charly García es Carlos Alberto García Moreno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero es correcto! ¡8.000 pesos, señoras y señores, al pozo acumulado! Muy bien, Mariano. Excelente. Tuvo ahí unas fallitas y después... La del Oscar me quedó picando. No, ¿y ahora qué pasó? ¡Ah! Volvió. Volvió la roja. Ok, señoras y señores, bola roja, 12.000 pesos. ¿Quién podrá ganarse otros 12.000 pesos? Bueno, bueno. Se puso heavy esto, ¿eh? Ya ganó Gabriel. Así es. Al inicio de la ruleta, señoras y señores, de este programa especial de jueves. Bola roja para que alguno de ustedes se pueda ganar otros 12.000 pesos, señoras y señores. De manera individual. ¿Caerá de nuevo con Mariano? Mariano ya le da vergüenza, si no quiero jugar más, no quiero jugar más. Que le toque a Flavia, que le toque a Flavia, que le toque a Flavia. Mirá, mirá. Tanto lo dijo que ya se la pasó. Por ahora, por ahora, por ahora, Colorado, el 23. Flavia será la responsable de ella misma, de tratar de ganarse con la bola roja, 12.000 pesos en efectivo o no. Pero tengo un consejo mientras tanto, y ya seguimos nuestros amigos de Piero. Nos recomiendan siempre que es el mejor colchón, por supuesto. Y te recuerda que un buen descanso acompañado, ejercicio frecuente, alimentación sana, son la base de una vida saludable. Por eso, Piero, es el mejor colchón. Mirá. ¿Esto es para las arrugas? Eso es para tapar la luz. Conseguite un buen colchón, Piero, y vas a dormir más que bien. Un buen descanso, alimentación sana y ejercicio, son la base de una vida saludable. Dormir bien mejora tu vida. Piero, Piero, es el mejor colchón. Señores, estamos de regreso ya. Estamos para jugar con Flavia y su bola roja, a ver si se gana 12.000 pesos, como ya ganó Gabriela al principio. Pero antes, si estás sin ganas de cocinar, mi querido bebé guía Olio, la guía de restaurant más importante de la Argentina, te presenta... Olio Delivery. ...que es la forma más rápida, cómoda y eficiente de pedir comida a domicilio. Entrá a la web o bájate la app gratis y en solo tres pasos empezá a disfrutar de la mejor comida. Olio Delivery con más de 3.000 restaurantes y casas de comida. Te permite aprovechar miles de descuentos especiales y pagar con tarjeta o efectivo, desde sushi hasta helados. ¿Qué vas a pedir hoy? Olio Delivery.com.ar Bebe, el pozo acumulado está en cuánto? 47.000 pesos. Perfecto. Esto para repasar por un lado y para decirle que usted, si falla o no, no importa, no afecta al pozo acumulado. Colorado, el 23, Flavia, se puede ganar 12.000 pesos en la bola roja. Le deseo lo mejor y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el ritual boliviano donde cada año se rinde culto a la tierra mediante peleas y danzas? Tincu, Chovena, Moperas, Achú, Pancú, Cacharpaya, Danza del Sol, Taquiray, Pujlai, Diablada, Morenada o Tarqueada. No puede reducir, bola roja especial, 12.000 pesos para usted, Flavia. La bola roja era la... Estoy entre dos. Vamos a la Danza del Sol. Danza del Sol. Elige Flavia, señores y señores, para ganarse 12.000 pesos en la bola roja. Después de analizar un rato, del tema, mucha idea, poca idea, más o menos. Sí, tenía, tenía muchos amigos que hacían rituales y eso, pero la verdad que no, no se me viene. Iba a decir Diablada, pero no sé si tenía que ver, no. Y algún nombre raro porque es de Bolivia, pero no, ¿viste? Sí, raro para nosotros, no para los bolivianos. Claro, claro, claro. Para los bolivianos es raro decir Alta Llanta. Ponele. ¡Ja, ja, ja, ja! La respuesta, Flavia, por 12.000 pesos en la bola roja, Danza del Sol, es incorrecta, cariño. Incorrecta. Se realiza con un poquito de alcohol, exacerbado el alcohol para las peleas y para las danzas en Potosí del Norte y se llama Tinku. Tinku, la primera opción, Tinku, así en el norte de Potosí quise decir, si no lo escriben. Bueno, señoras y señores, no pudo ser la bola roja. No pudo ser. Continuamos nosotros con la bola blanca en este pozo acumulado de... 47.000 pesos. Aplausos de barrilete, además no poder encantado con este pozo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Querés que recorres tus redes sociales que estoy re atento? Sí, bebé. Arroba soy Leo Montero, Twitter, Facebook, Instagram, todo. Mechi, vos viste lo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias, bebé. ¿Qué atento estás? ¡Bebé! Muy atento. ¿Qué atento estás? ¡Uf! Así. Así. Sos un bubo. Cara de atenta, Johanna. Dos. ¿Qué atento estás? Pero puso la misma cara que hola Buendía. Dale, de nuevo. Sáquese los pelos de la cara. Vamos, tres caras le voy a proponer. ¿Listo? ¿Preparado? Es un ejercicio que hacemos nosotros los actores. ¡Va! ¿Listo? Cara de atenta. Cara de depresión. Alegría total, llegó el papa. ¿Qué es el dedo? ¿Qué es el dedo? Está muy acostumbrada a las publicidades. Me parece, sí. Claro. Gracias, Johanna. Vamos a seguir practicando. Colorado, el 12. Mariel, pozo acumulado, 47.000. La pregunta es la siguiente. Especial ruleta de jueves. De acuerdo a la leyenda romana, ¿qué dios fue el padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma? El dios Júpiter, Onos, Vulcano, Plutón, Marte, Febo, Paco, Fauno, Neptuno, Hermo, Término o Mercurio. Reduzco. Reduzco. 6.000 pesos, Júpiter, Vulcano, Marte, Paco, Neptuno, Término. El último que dice que no leo... Término. Ah, mirá. Y porque es término es el último. Sí. ¿Cómo terminó? Con él. Aplica el chiste, está bien. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Estamos en tratativas de traer a Alejandro López, justamente para que cantemos juntos. Una vez más me lo pide mucha gente. Ya lo vamos a traer. Solo esa frase. Solo esa frase. Quizá mano a mano, sentado al piano. Vamos a ver. Júpiter, Marte o Neptuno. Júpiter. Júpiter, dice Mariel en el último de los suspiros, por 3.000 pesos. Su respuesta es... Incorrecto. ¡No! ¡Upa! Marte. Me lo dice ahora. Y me lo estaba en duda. Ah, bueno. Me pusieron los dos juntos. Está bien, está bien. Marte, Marte, Marte. Marte, según la leyenda romana. Una lástima, señoras y señores. Porque ya no hay más tiempo para nada. Demasiado tarde para lágrimas, dijo el negro Dolina. Y ahora que no es tiempo para nada, hemos llegado a la última bola de la noche, señoras y señores. La última bola de la noche. ¿Quién será el que juegue por estos 47.000 pesos? Hemos pasado por dos bolas rojas, donde ya Gabriel ha ganado 12.000. Bola negra, bola de cuarzo. ¡Ay, Dios mío! El hombre que ya ganó 12.000. ¡Ay, Dios mío! Puede ganarse otros 47.000. Gabriel, discúlpeme. Voy a brindar, Gabriel, por este momento que usted está por vivir con nuestros amigos de Nadir, que nos acompañan como siempre en el brindis de Mejor de Noche. Nadir es el hombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo en familia, en una cena romántica, Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en todas sus redes sociales. Negro el 17 para cerrar este programa con Gabriel. La desgracia que no sea tal, ojalá. Que no sea, que no sea. Ojalá. 47.000, Gabriel ha jugado muy bien. Ya se ha ganado 12 en la bola roja en la jornada de hoy. Así que le deseo lo mejor. ¿Está nervioso? ¿O más o menos? No, está bien. Perfecto, perfecto. Más nervioso lo ponen en embotellamiento en el taxi. Claro. La pregunta es la siguiente, señoras y señores. Final de la ruleta del saber. 47.000 pesos y acierta el pleno. ¿Qué nombre recibe el recurso literario que consiste en afirmar algo negando lo contrario? Perifrasis, epíteto, hierbatón, anáfora, prosopopeya, circuloquio, litoto, litote, perdón, gradación, sinéctoque, eficción, optación o etopeya. Reduzco, Leo. Seis opciones. Perifrasis, hierbatón, prosopella, litote, sinéctoque, optación. 23.500 pesos de un capital que arrancó en el pozo acumulado en 47.000. Una vez más. Y le queda una vez más. Hemos llegado al final, señores y señores, para que se gane 11.750 pesos. Más los 12 que se llevó en la bola roja, el tipo dice, eh, le voy con 25 lucas casi, eh. Hierbatón, litote, optación, optación, optación. Dice Gabriel, que es el nombre que recibe el recurso literario que consiste en afirmar algo negando lo contrario. No se me ocurre un ejemplo ahora. Pero sería... No, pero sí. Sería no, pero sí. O mi voto no es positivo. Claro. No, no es el mejor ejemplo. Vos sabés que no le entendí nada. Hacés bien, mole, porque no me entiendo ni yo. Bien. ¿Qué hubiese respondido, Flavia? Sí. ¿Optación? Es una más optación, sí. ¿Mariano? Ni idea. Ni idea. Bien. ¿Alfredo también optación? Sí. Bien. ¿Mariel? No idea. No idea. Ni idea. Creo que era la primera, pero no, tampoco. Hierbatón me suena. ¿La primera de estas tres? Sí. No sé por qué me suena, pero me suena esa. Bueno, Gabriel, usted ya los conoce. Si le paran el taxi con lluvia, usted decidirá a quién levantar de los cinco, compañeros. A quién no. A todos, a todos, dice Gabriel, por 11.750 pesos, señoras y señores, pozo acumulado de 47.000, optación es la respuesta elegida al nombre que recibe el recurso literario que consiste en afirmar algo negando lo contrario. Gabriel, su respuesta es... Gabriel, su respuesta es... Me pica esta oreja. No. Lamentablemente se llama Lito T. Gabriel, no se ha podido ganar ni 47.000 ni 11.750, pero premio Consuelo, ya se ganó la bola roja. 12.000 pesos y han participado los seis. Muy bien, los espero mañana para cerrar la semana, señoras y señores. Hemos llegado al final de este especial ruleta. Vengan mañana a la pantalla del 9, que tenemos un programón de viernes para cerrar. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con 23 PM en la pantalla del 9. Esto ha sido mejor de noche. Adiós.